¿Qué es el convenio de la subsecretaria de Lechería? Y Omega que han ofrecido sus productos y el Ministerio de Agricultura los ha comprado, puntualmente equipamiento de máquinas de orden y equipos de frío que han sido ya utilizados en la exposición de Tecnópolis. El municipio, como decía, hace de intermediario, o sea que aquí estamos hablando de una compra de, son alrededor de 350.000 pesos de equipamiento que una vez que el municipio los reciba van a ir destinados a estas empresas locales y finalmente el municipio va a quedar en guarda o en custodia de la maquinaria o el equipamiento comprado, con lo cual, bueno, empresas de nuestra ciudad también han tenido presencia en Tecnópolis y han podido vender sus productos. Y en materia industrial también, una novedad importante, si bien todavía seguimos gestionando a nivel del Ministerio de Industria el aporte para la ejecución de la calle interna del área industrial, la novedad importante es que el ANR, el aporte no reintegrable que brindaba la Nación, que estaba en el orden de 600.000 pesos, ha sido ampliado hasta un tope de 3 millones de pesos, con lo cual nosotros vamos a estar en los próximos días seguramente representando el proyecto original que en una primera parte se iba a estar financiando por etapas, nosotros estamos hablando ya de un presupuesto de hace un año largo, teníamos un presupuesto superior a los 2 millones de pesos, con la lógica actualización y la posibilidad de ampliar el aporte del Ministerio de Industria de la Nación, bueno, seguramente creemos que vamos a poder hacer la obra completa, así que ese trabajo lo estaremos haciendo los próximos días, próximas semanas.